Mitsubishi ASX 2025 Si, es presentado oficialmente El modelo de entrada, al menos para nuestra región Se renueva Bueno, tiene buenas diferencias con la versión europea Y la versión que se vende acá en nuestra región Vamos a ver todos los pormenores Además, porque los cambios son bastante, bastante interesantes Tanto mecánicos como el equipamiento Del nuevo Mitsubishi ASX 2025 Así que, vamos a ver El Mitsubishi ASX Es uno de los SUV urbano compactos Que se lanzó al mercado en 2010 Ha tenido dos generaciones Hasta el momento La primera de 2010 a 2022 Y la segunda de 2022 hasta la actualidad Ahora la marca decide presentar Oficialmente su nueva versión 2024 Alineada mucho más Al nuevo Renault Captur Que también se lanzó hace pocos días atrás El nuevo Mitsubishi ASX Es una actualización del modelo anterior Que se lanzó en 2022 No lleva un cambio radical Pero sí incluye algunas mejoras importantes en su diseño Como un nuevo frontal con el lenguaje De diseño Dynamic Shield de Mitsubishi Faros LED de serie en todas las versiones Y unas nuevas llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas En el posterior tiene de hecho Muchos trazos de diseño del nuevo Renault Cardia En mecánica El nuevo ASX presenta un motor turbo De 1.0 litros y 3 cilindros Capaz de generar una potencia de 90 HP Y además ofrece también una versión 1.3 litros Milt Hybrid de 140 HP Todas las versiones se ofrecen en transmisión automática CVT Este nuevo ASX tiene un equipamiento bastante interesante Y es que presenta un interior con materiales de mayor calidad Integrando un nuevo sistema de infotenimiento Con pantalla táctil vertical de 10 pulgadas Compatible con Apple CarPlay y Android Auto de serie Además mejora la distribución de espacio interior Sobre todo en las plazas traseras Y un maletero más grande Con una capacidad de hasta 484 litros En seguridad también integra varias características en este apartado Nuevas en relación a la generación pasada Como frenado automático de emergencia Advertencia de cambio de carril Y control crucero adaptativo El nuevo Mitsubishi ASX 2024 Ha sido presentado oficialmente en Europa Y si vamos al precio en España Al menos comienza desde los 20.390 euros Para la versión básica Y hasta llega a los 30.490 euros Para la versión tope de gama Esta nueva versión 2024 Va a empezar a producirse en mayo Y todavía no se tiene un precio oficial en Europa Además la nueva versión del SUV compacto de Mitsubishi Tiene pocas posibilidades de llegar a Ecuador Y el resto de Latinoamérica Dado que esta versión se destinó específicamente Para el mercado europeo La versión que arriba para nuestra región Suele ser la asiática Pero la marca podría sorprendernos Por lo que habría que esperar más novedades Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video La tienes muy completa Y a detalle en www.fayas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Vales Esto como siempre es tu Fallas Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.